Punto, 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 punto. Diga punto, 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 punto. Eres culera. Ya quisieras. La única manera. La única manera de que te pusiera atención es que lo fuera. Guardó. Diga tirado. ¿Estás municiando? No, 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 no. ¿Hasta dónde está? Tengo que hablar con personajes. Cada vez que me encuentre con uno, tengo que hablar con uno. Yo voy a un cofre de llaves que está por aquí. De hecho, creo que está aquí arriba. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Casatesoros? ¿Me volvió a salir casatesoros? Ah, era, hay gente para hablar acá arriba. ¿Dónde vas? De hecho, aquí hay uno. Sí, es lo que te iba a decir. Aquí hay alguien para hablar. Aquí hay alguien. No, 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 no. No, 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 no. Me dio uno de estos, no me sirve de nada, pero me dio algo. ¿Qué haces? ¿Qué como? No sé. Ah, tiene una misión de destruir estando en estas madres. Destruir cosas estando en estas madres. Hablando de destruir... Vieron, güey. No sé qué tiene que ver. ¿Dónde va? ¿Dónde, dónde, dónde? Güey, 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 güey. ¿Dónde está? Ah, ahí estás arriba. Sí. Había bajado. Estaba acá. ¿Ya lo mataste? Sí, ya lo maté. Sí, sí me apareció por eso, pero no sabía si era nomás ese. ¿Qué es esta por si la quieres? ¿Cuál es? No, tengo ya uno azul. Ah, bueno. Está el fracoteurador aliento de dragón ahí. No me gusta. Creo que a nadie le gusta. No hace tanto daño. ¿Qué puedo con...? Ese nos va a servir como para moda construcción, güey. Ah, pues para destruir los... Para quemar estructuras. Sí, 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 por eso. Ok. Ok, ok, ok. Creo que un sniper morado me salió en un cofre común. A veces suele pasar. ¿Han salido cosas doradas también? Pues, ¿sabes qué es lo que te...? ¿Qué? Yo vengo de gastarme una llave para sacar un sniper morado de un... ¡Sí, monstruo! ¡Qué mala suerte, güey! ¿Ese es de tirador tienen...? Ok. Ok, tiene retroceso reducido. Ah, güey, voy a encontrar una llave. ¿Hay gente? No, pensé que eran los malditos peces, güey. Ah, ya. Gracias a ti se me marcan todos los cofres. Ya, sí, monstruo. No, desde que llegué. En cuanto llegue se aparecen, ¿verdad? Sí, monstruo. Sí, monstruo. Y eso me ayuda a... Para vernos de dos cofres para completar... Bueno, a veces alcanzo a completar lo de... ¿Misiones de cofres o...? Ah, ¿los de metas o qué? No, esto no es misiones. Las metas, Simón, las metas. Las metas, Simón, sí, monstruo. Yo todavía tengo las misiones estas del cocodrilo, del cocodrilo. ¿No? De la lagartija... De la lagartija negra. Ah, cabrón. ¿Cuándo podrías? Ah, la lagartijita negra esta. Las de temporada. Las remisiones de esta temporada. Me faltan algunas todavía. Ya tengo todo dorado, güey. Está bien. Yo tengo morado, verde y azúcar. Ya, yo tengo su fusil dorado. Escopeta automática experta dorada. Y... Rible francotirador pesado dorado. Y unas web shooters doradas. Bien. Estoy viendo a ver si puedo matar a alguien desde acá lejos. Ahí donde están los... Donde se acaban de abrir los de esos. Raje, que nada más es uno, güey. Ahí viene, ahí viene, güey. Ahí viene. No sé. ¿Se lo hizo o no? Lo pensaste a ver, güey. Estaba usando maniobras. No. ¿A qué lado cayó? ¿A qué lado cayó? Ahí está usando... Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, nomás es ese güey. No lo veo dónde está. O eso nos quiere hacer pensar. Eso ya sería muy pro, güey. La neta. Y yo, sinceramente, si me mató un pro, güey, no tengo problemas. Me ha matado uno porque no me mató un pro. Yo sí. Yo sí tengo un problema. ¿Por qué? ¿Te sientes menos de una mamá así? No más. ¿Puedo estarle desalimpiando? Sí, sí, sí. De aquel lado, de aquel lado, de aquel lado. Yo estoy de este lado buscándolo. Ay, cabrón. A la madre. ¿Dónde está el güey? Güey, que no tiene retroceso, ¿no? Blanco, blanco. Guay, guay, guay. Otro golpe. Perro. ¿Ya quedó muerto? Sí. Vamos a lo tirado. Ah, falta el otro, güey. Ya se lo doy. Ese amor. Pese que no estaba con él. ¿Te imaginas lo doy en el aire? Estaría chingón. Vamos a... ¿Dónde está el güey? ¿Dónde está el güey? Arriba. Ahí está, muerto. Güey, tú le diste y tú lo tenías de matar, güey. Casi al mismo tiempo lo matamos. Subfusil. Bueno, ya te lo agarraste. No, güey. Yo lo había agarrado. Lo más que lo dejé para agarrar esa cosa. Ese es el mío. ¿El sorbo este lo vas a agarrar tú o qué? No, lo vas a agarrar para terminarme de cubrir lo que tenía... Lo que tenía acabado. Ah, ok. Yo voy a agarrar uno para... Para por si acaso me bajan mucho, güey. Ya con este, güey. Sobreviví otra... Otra rondita más de disparos. Vamos al lado del tren. ¿Sabes qué fue lo que me pareció, güey? Que me apareció los números en dorados. Así que le di una mera a cholla. Jo. O sea, le distes en la mera a mi, ma. Sí, amor. A ver... No. No. Acá hay otra, güey. Espera. Caja registradora. Ah, güey, 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 güey. Que tengo que hacer esa madre también. Me faltan otros 25. Otra caja. Esa no la estoy haciendo como tal. Ahorita la que estoy enfocándome es la de los personajes. Me falta gastarme 150 para... Para nomás 50 para lo de... ¿Cómo se habla? ¿Para lo de qué? Una misión de gastar mil... No, 1250 o algo así de barras de oro. ¿1250? Ay, pues nomás donde haiga de esto nomás te la pasas comprando aunque no le... Oye, la estoy gastando en cosas... Sí, necesito. Tengo 3.900 y tantos. Necesito hacer misiones así de ese estilo. Tigo, yo me... Lo gasté... Brincando los de estas... Ya se deja por 100... 100 de oro más, este... Brincar... Ah, la madre que hay un chingo de luz. Este... Brincar las de estas... Mejor escopetas. Es caótica. Ese fue el hombre. Morada es mejor que... Azul, ¿verdad? Simón. A no ser que seas el tónico... Y el... Y lo veas al revés. Sí, verdad. Seré cabrón, güey. Mira que hay una... Una grieta, ¿la usamos? No, vamos al otro lado. A ver a dónde llegamos. A acá. Ahí, ahí. Ahí se es el centro. Ahí. Te están disparando, güey. ¿Me están disparando? Que me disparen, güey. No, güey. Sí, como vi que te pasaron rozando unas balas. Ay, que les duerga madre, güey. Vámonos lo más lejos que podamos hasta allá, güey. A ver si alcanzó. No, vamos a tener que llegar aquí, güey. Vamos en el medio, perdón. Ay, maldita mosco. No, me dispararon. No, me dispararon. Güey, no están disparando. Ah, sí. Pero acabo de bajarle unos ciento treinta y tantos. Ya, acabo de verlo. Ay, cabrones. Pues está detrás de la... De la colina. Yo disparándole. Simón. Están disparando ahí, güey. Estamos enrollados. Sí, güey. Pero trata de empezar a tirar a un güey. Sí. Por lo menos para... Matarlo. Porque de todos nos ya es llamado a la... Hijo de su pinche madre, está... Guay, guay, guay. Tirado. Falta el otro, su otro compa, güey. Hasta afuera aquí el cabrón, güey. Mata uno. Sí, pero por aquí anda uno, güey. Ese es el que bajé. Por aquí anda su compa detrás de esta roca, güey. Sí, pero... Ya lo vi. Sí. ¿Dónde está? Púntamelo, apúntamelo. A ver si lo puedo matar desde aquí. Ya lo maté. ¿Perro? Sí lo alcanzó a ver. ¿De dónde es la...? Chingadazo, güey, que le diste, güey. Casi, casi, casi fue un... ¿Cómo se llama...? ¿No? ¿Cómo? ¿A Inscope? ¿Cómo se dice? Pero... Esa madre que hace que... No, no, no. No, no. No, no. Casi fue sin... No, no, no. Sin mira, güey. Ay... Sin mira, se mueve en eso. Sí, por eso, no, Scope. Tío, no es, pero casi le doy. No es, pero casi. A ver, vamos a checar algo. Escopete experta, dorada, ¿a qué es? Es mía. Está checando, está checando, está checando. Se monta checando algo. Daño, 28. No hay pedo, no hay pedo. 27. Es que está peleándose con unos, pero no sé dónde están, güey. ¿Cuál es? Es un fusil dorado. Ah, sí. Tengo uno aquí. Ah, y es el completo. Ese me gusta más que el otro. Que este, que el doble. Porque tarda en recargar, güey, el doble. Sí, de hecho. Creo que tengo el de dedos ligeros. Que con ese de dedos ligeros se recarga más rápido. Yo tengo dedos ligeros y tengo triple amenaza también. El de las últimas tres. Punto, punto, punto. El otro lado. Sí. Está al otro lado el punto. Sí, llegamos. Ah, mami, ya está bajando D2. 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 D2 y Bruce. Lo que quería ver es, ¿tienes munición de este? ¿Grande? Toma. No, no, toma, toma, toma. No, que si tú ocupabas de la de Franco. Ah, de Franco, sí. Sí. Yo tengo 400 de las otras, güey. Pues ven, para que te llenes, güey. A ver, échale. Si no las ocupas tú, pues échale. Está, ya estoy lleno. No tengo arma de esa, güey. Ya tengo dos fusil, tengo escopeta y tengo rifle francotirador. Estoy viendo si hay gente por aquí. No veo, no está ni looteado, es más. Yo le vi a alguien. ¿Dónde? ¿32? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo marque, lo marque, lo marque, güey. Ah, la madre. Trae un bot, trae un bot, trae un bot, trae un bot. Simón, pero alguien más me disparó. Está de este lado. Ya, ¿no hace eso, más? Ah, la madre. Ostras, ¿de dónde? ¿De arriba? Vente, vente, vente. No sé, vente, 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 vente. De arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. Tomamos, 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 wey, pero... Sí, wey, pues estoy cubriéndome, wey. Está el wey otro columpiándose. Sí, wey, 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 wey. Sí, wey, wey. Ya bajé. Toma, ¿ya lo viste? ¿Le bajaste, lo bajaste o no? No, no lo bajé. ¿Le viste? ¿Por lo menos? Ya. No, pero ya. ¿Dónde está? Ayuda. ¡Ay, hijo de su madre! Me bajé un escopetazo porque estaba sin cuenta de vida. Estoy de este lado, estoy de este lado, wey, 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 wey. ¿Dónde está el wey? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de su madre! ¡Qué madre! Llevo roto sin... Vamos a la sala, wey, quiero cambiar de skin. Llevo roto sin...